Hola que tal amigos de Reposición Rojinegra, nos encontramos a las afueras del Estadio General Santander en donde tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor Pablo Garabelo y con uno de los jugadores más destacados en el partido de ayer en el cual el Cúcuta Deportivo ganaría 3 goles por uno. He aquí sus declaraciones. Muy feliz, la verdad que muy contento porque era un partido muy difícil de 6 puntos, en una cancha difícil con un plantel de águilas que se había armado muy bien y era el inicio también de nuestro proceso y qué mejor que arrancar ganando que cuando uno gana tiene la posibilidad de corregir los errores que hubo, varios pero cuando ganamos uno corrige con mucha más tranquilidad. Bueno yo creo que eso es del buen trabajo que se hace en la pretemporada, yo creo que el sacrificio que se hace en la pretemporada uno empieza a ver los frutos en el torneo y esperemos, como apenas comienza, esperemos seguir toda la liga así. Sí, claro, yo creo que todos los días trabajo para eso, gracias a todos mis compañeros que son los que me ayudan a aportarle al equipo, son los que me dan las pelotas para yo meterlas, entonces yo creo que eso es de todos. Bien, muy bien, la verdad que nos adaptamos bien y bueno ahí con la defensa tratábamos de estar lo más corto posible todos juntos porque sabíamos que eran jugadores muy rápidos, yo también. Todos los juegos para nosotros en este segundo semestre son rivales directos, así lo tomamos si queremos alejarnos de esa zona de descenso todos los partidos para nosotros van a ser finales vamos a enfrentar a un gran rival, creo que sí, pero ellos saben que al frente van a tener un Cúcuta Guerrero un Cúcuta que quiere ser protagonista de este segundo semestre, trabajamos para ello y bueno, vamos paso a paso. Además de eso, el Cúcuta Deportivo se prepara para afrontar su próximo partido contra el Independiente Santa Fe este sábado 20 de julio a las 5 de la tarde, el cual será transmitido por RCN Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroa reposición rojinegra Desde las afueras del Estadio General Santander les informa Mauricio Liscano y Laura Buendía Muchísimas gracias El Cúcuta Deportivo